Bienvenidos al segmento de Vagando con PH, estamos en el tour navideño disfrutando este día acá en San Ignacio, miren eso está espectacularmente bello, lleno de luces, lleno de emoción, lleno de música y les voy a comentar algo, que el día 26 de diciembre estamos celebrando 7 años de casados con Rubén y este es uno de los lugares emblemáticos donde unimos nuestra vida, religión, específicamente la iglesia de San Ignacio nos encanta venir y recordar y ahora con esta música, bueno vamos a ver un poquito más de lo que nos ofrece este destino espectacular, vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video